Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La declaración de Yamur en la ceremonia de premiación molestó a Bar. Impactante declaración de Yamur Yuxel en la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada, recibi una oferta del extranjero molesto a Bar Bactas. Este año también se celebró con gran interés la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada. Uno de los nombres más llamativos entre los que subieron al escenario esa noche fue el joven y talentoso actor Yamur Yuxel. Yuxel, que cada día se presenta ante más público, se hizo un nombre durante toda la noche tanto por su elegancia como por sus declaraciones. Sin embargo, esta noche quedó grabada en la memoria no sólo con los premios y las bellezas de la alfombra roja, sino también con una declaración de Yamur Yuxel. Uno de los momentos más sonados de la noche fue el momento en que Yamur Yuxel anunció que recibió ofertas del extranjero. A una pregunta que se le hizo al final de la ceremonia de premiación, Yuxel dijo, Sí, he recibido algunas ofertas y actualmente estoy en la fase de evaluación. Veamos cuál será la mejor. Literalmente sacudió el mundo de las revistas al decir. Si bien esta declaración de Yuxel atrajo la atención de sus fanáticos y de la prensa, fue un acontecimiento triste para Bar Bactas. En sus declaraciones anteriores, Yamur Yuxel habló sobre su amor y apoyo a Bar Bactas y afirmó que a menudo pasaban tiempo juntos. Sin embargo, se afirmó que Bar Bactas estaba molesto después de esta declaración. Se dice que a Bactas le preocupa que Yuxel aproveche las oportunidades profesionales en el extranjero. Yuxel dijo, Aún no tengo una decisión clara, pero daré los pasos correctos con el apoyo que recibo de mi círculo. Su declaración volvió a plantear dudas sobre su relación. El premio recibido por Yamur Yuxel en la ceremonia de premiación también dejó su huella en la noche. Yuxel, nominado por Canal 7, vivió momentos muy emotivos al recibir su premio. Este premio significa mucho para mí. Es realmente un honor estar entre nombres tan importantes y recibir un premio. Llegar a este escenario es un sentimiento mucho más que recibir un premio. Creo que todo mejorará. Al enfatizar la importancia de este premio, Yuxel también mencionó que todos deberían ser recompensados por sus esfuerzos. Yuxel también dijo lo siguiente sobre su carrera en el extranjero, Es demasiado pronto para evaluar completamente el mercado extranjero en este momento, porque el mercado allí es un poco diferente. Pero tengo mucho cuidado con esto, daré cada paso con cuidado. Yuxel afirmó que se encontraba en una etapa de decisión emocionalmente difícil y dijo que creía que todo mejoraría con el tiempo, en lugar de dar una respuesta clara a las preguntas sobre barbactas. Yamur Yuxel, que también es muy popular en las redes sociales, dijo, Se están llevando a cabo las votaciones para los actores de la serie de televisión, Estoy muy feliz. Este es un sentimiento invaluable para mí, porque estos premios simbolizan el éxito no solo de mí sino todos los que trabajaron duro. Afirmó que sus éxitos no solo le pertenecen a él mismo, sino también a todo el equipo con el que trabaja. La elegancia de Yamur Yuxel también dejó su huella en la noche. Si bien afirmó que recibió apoyo del Sena en cuanto al estilismo, dijo que este proceso de preparación tomó aproximadamente una semana. Yuxel, que lucía deslumbrante con su vestido especialmente diseñado, dijo, Quería que esta noche fuera especial. Me siento muy afortunada, espero que esta suerte continúe para siempre, y compartió su entusiasmo por sus proyectos futuros. La ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada fue testigo de momentos inolvidables con las declaraciones y la actuación escénica de Yamur Yuxel. A medida que el joven actor entra en una nueva era en su carrera, se espera ansiosamente ver que vivirá tanto en Turquía como en el extranjero. Todos estos acontecimientos pueden haber abierto las puertas a una nueva era en términos de las relaciones entre Barbaktas y Yamur Yuxel. Las declaraciones de Yamur Yuxel en la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada dejaron un gran signo de interrogación, especialmente para sus fans que sentían curiosidad por su relación con Barbaktas. Las declaraciones de Yuxel sobre ofertas del extranjero dieron pistas no solo sobre sus expectativas profesionales, sino también sobre su vida privada. Por ahora no está claro qué actitud tendrá Baktas ante la decisión de Yuxel de expandirse al extranjero. Aunque Yuxel dijo, con el apoyo de quienes me rodean daré los pasos correctos, era curioso saber cómo Baktas también participaría en este proceso. La declaración de Yuxel de que estaba en la fase de evaluación de proyectos internacionales puede haber dejado a Baktas, uno de los nombres más importantes de la industria de series de televisión turca, en una situación difícil. Sin embargo, al observar las publicaciones recientes de la pareja en las redes sociales, parece que expresan su apoyo mutuo en cada oportunidad. La forma en que Baktas reaccione cuando Yuxel considere una oportunidad profesional en el extranjero puede remodelar su relación. Mientras tanto, Yuxel tiene muchos seguidores en las redes sociales y su nombre se menciona con frecuencia en las votaciones para los mejores actores de series de televisión, lo que aumenta su popularidad. Yuxel dijo, es una gran sensación estar en primer lugar, porque esto sucede enteramente con el aprecio del público, y también destacó su compromiso y perseverancia en los proyectos en los que trabajó. Para él, estos premios no son solo un reconocimiento, sino también una muestra de lo valioso que es su trabajo. Yuxel es muy ambicioso en cuanto a emprender proyectos más importantes en su carrera y afirma que trabajó duro para lograr estos éxitos. Por otro lado, los premios que Yamur Yuxel recibió durante este periodo y el ascenso de su carrera van camino de convertirlo en un actor muy conocido no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Yuxel llama la atención por ser un nombre que ha logrado un gran éxito a pesar de su corta edad. Aunque tengo 22 años, he trabajado duro para llegar a este punto. Cada día me siento mejor y aprendo más con cada proyecto. Sus palabras demuestran lo comprometido que está con su carrera. Sin embargo, su relación con Bar Baktas también forma parte de este rápido ascenso. Otro detalle llamativo de las declaraciones de Yuxel es que por ahora no se ha revelado ninguna relación. Los reservados que son Yamur Yuxel y Bar Baktas sobre su relación genera más preguntas en la mente de sus fans. La afirmación de Yuxel, actuó con el apoyo que recibo de quienes me rodean, puede ser una indicación de que ambas partes confían mutuamente en este proceso. Todos estos acontecimientos se están convirtiendo rápidamente en uno de los puntos de inflexión en la carrera de Yamur Yuxel. Al evaluar proyectos tanto en el país como en el extranjero, Yuxel actualmente planifica cuidadosamente sus pasos futuros. Sin embargo, una cosa es segura, Yamur Yuxel lleva su carrera y su vida privada un paso más allá con el premio que ganó y las declaraciones que hizo en la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada. Y para Bar Baktas, parece que la forma en que se dé forma a este proceso afectará en gran medida el futuro de la pareja. Veremos juntos cómo Baktas aborda la carrera internacional de Yuxel y cómo moldeará su relación y su vida profesional. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. 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 Adiós.